Bailamos tartonadita amor Que rico A bailar yo y yo me voy a bailar vos también Me alevinaste como baila el pantalón Me está chimando esta bota Adelere, adelere La nueva Que vivan todos los fileros armónicos de Nicaragua Que viva Juan Carrero, jodido Que viva Muévalo, muévalo, muévalo hombre Arriba Chico Díaz Suena el agua en el río Yo conozco a Claudia, a Claudia conozco Yo conozco a Claudia por el modo de caminar Menes la cintura, paga la cabeza Mueve la cadera como si fuera a bailar Ay no llores Claudia, no llores Porque a ti te quiere Bernabe Ay no llores Claudia, no llores Porque a ti te quiere Bernabe Ay no llores Claudia, no llores Porque a ti te quiere Bernabe Ay no llores Claudia, no llores Porque a ti te quiere Bernabe ¡Belleciado, jodido! ¡Ay, qué chica! ¡Sópele a Luis Joven! ¡Aquí! Doña Sapa estaba cosiendo Parecía una camisa La tapa que se desluida y el sato que se la pisa la camisa Y Doña Sapa en su saco la comió un poco y le dio la entera ¡Llega Tamarín! Doña Sapa estaba cosiendo Parecía una corbata La zapa que se descuida y el sato que se le ensalta La corbata y Doña Sapa en su saco la comió un jocote y le dio la entera Le pregunté a un curandero que qué me estaría pasando Y me dijo compañero a usted lo están enyerbando Que mi suegra me haya dado a beber pelo molido Mi novia currucutú pa' que fuera su marido Sigo muy confiado, la están visitando Y tripa de sapo que ya te están dando Mi novia y mi suegra me están enyerbando Para que las dos no la siga mercando Sigo muy confiado, la están visitando Y tripa de sapo que ya te están dando Mi novia y mi suegra me están enyerbando Para que las dos no la siga mercando ¡Horruyosamente! ¡Negaragüense! ¡Horruyosamente! 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 Seguimos bailando con la nueva Mordid